Ahora pasamos a Perú, donde un grupo de arqueólogos ha unado fuerzas para proteger las antiguas ruinas del país frente al creciente desarrollo urbano. Los yacimientos arqueológicos son muy comunes en Lima, la capital de Perú. Sus ciudadanos viven junto a un pasado que muchas veces desconocen. El país tiene decenas de miles de lugares históricos y 400 de ellos están en Lima. Son popularmente conocidos como Huacas. Desde la cima de San Mateo Huaca, un sitio sagrado que se remonta a miles de años atrás, hay una impresionante vista de la ciudad. Algunas de las construcciones más altas chocan con el carácter monumental de este templo de ladrillos de barro. Todavía la ciudad está creciendo de espaldas a su patrimonio arqueológico. Todavía está siendo visto el patrimonio arqueológico como algo opuesto a la modernidad, como algo opuesto al crecimiento de la ciudad. Espinosa y otros esperan que esto pueda cambiar con una nueva campaña de admisión gratuita a museos y yacimientos arqueológicos. Lima tiene más yacimientos arqueológicos que cualquier otra ciudad en Latinoamérica. Estamos hablando no solo de una cantidad de sitios arqueológicos muy alta, sino también de sitios arqueológicos que arrastran problemas por invasiones u ocupaciones ilegales. A pesar de ser el corazón de la ciudad, Mateo Salado está bien protegido en la actualidad. Este lugar solía estar habitado por más de 50 familias, de las cuales solo quedan 11. Mientras la lucha de Lima continúa, poco a poco la capital está recuperando el control de su espectacular pasado. CGTN en español.